Las Siete Maravillas del Mundo Antiguo Los Jardines Colgantes de Babilonia La más misteriosa de las Siete Maravillas Nadie ha conseguido todavía dar con su localización real en la antigua Babilonia y muchos dudan de su existencia Su construcción fue un encargo de Nabucodonosor II para que su mujer no echase de menos las montañas de su tierra de origen, en el Imperio Medo Todos los relatos lo sitúan cerca del río Éufrates El agua era elevada a su parte más alta con ingeniería avanzada y desde ahí se regaba con cascadas y arroyos Los jardines tenían dátiles, cocos, olivos, palmeras, higueras y almendros pero también árboles de tierras lejanas como el ébano, el granado, el roble o el abeto También hay tablillas que hablan de ajos, puerros, lechugas y pepinos para nutrir los banquetes reales Con la decadencia de Babilonia, los jardines cayeron en desgracia Cuando Alejandro Magno conquistó la ciudad, los jardines ya eran una ruina El rey Evemero los destruyó cuando arrasó la ciudad y convirtió los jardines de Babilonia en uno de los mayores misterios de la humanidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!